Vamos con tu móvil. Lagarto, llegamos hasta Barrio Talleres Este. Estamos precisamente en Las Malvinas al 1225. Porque ayer a la noche, cerca de las 10, 10 y media de la noche, en este apart hotel que aquí estamos mostrando, ubicado justamente en esta dirección, hallaron a una mujer muerta en una de las habitaciones. La policía está investigando este caso, intentan saber qué fue lo que sucedió con esta mujer. Por eso mismo, han caratulado este caso como de etiología dudosa. En ese momento, también se encontraba una persona que sería concubina, o sería novio, pareja, de esta mujer que falleció ayer aquí mismo en este apart hotel. Se investigan cuáles fueron las causas de su deceso. No se descarta ninguna hipótesis. Hasta el momento, la policía sigue investigando qué fue lo que ocurrió ayer por la noche aquí en Barrio Talleres Este. Siguen ustedes. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Sandy. Muy amable.